¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a sorteos en vivo, Lotería, junto a Camila Chula. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de Kino número 2709. En este día, domingo 22 de enero de 2023, en que saludamos a nuestro notario, don Luis Salamanca Estrada. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tombolas de este sorteo 2709, ¿correcto? El monto lo vemos ahí en pantalla, son 3.700 millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy bien. Don Luis Humberto, le invito a tomar ubicación. Y a las 22.31 minutos nos ubicamos al adicto de esta tombola, porque vamos a comenzar, ¿cierto, Cami? Con nuestra primera categoría, que se llama Kino, y que trae un monto de, atención, 590 millones de pesos que ojalá sean para ustedes. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos con esta categoría, Kino, número 17, la primera balota. La siguiente. Viene la balota, número 2. Número 12. Número 1. Balota, número 10. Número 9. La siguiente balota es la número 11. 18. Siguiente balota, categoría Kino. Por ahí ya viene. Ahí la tenemos, ahí la vemos, la número 8. Número 19. La siguiente balota es la número, número 15. Número 15. 23. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría y la penúltima es la número 6. Atentas y atentos, nos vamos a buscar la cantidad de 590 millones de pesos con esta última balota que es la número 22, ¿cierto? Correcto. ¿Estamos listos? Tenemos los números ganadores, los reiteramos. 17, 2, 12, 1, 10, 9, 11, 18, 8, 19, 15, 23, 6, 22. Muy bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche, les invitamos a estar muy atentas y muy atentos, ¿cierto? Esperando que esta noche de domingo sea su noche de suerte. Para eso, los invitamos a jugar Kino con todo y así tiene más opciones de convertirse en millonaria o millonario con nuestras categorías. Premios especiales, Re Kino, Chanchito Regalón, Combo Marraqueta y nuestro Chao Jefe por 50 años heredables, con un sueldo de un millón de pesos y también dos millones de pesos. Comenzamos con nuestros premios especiales. Así es, nos espera una cabeneta Mitsubishi N200, ojo más, un año de combustible o su equivalente a 27 millones de pesos. Que le vaya muy bien a las 22 con 34 minutos. Comenzamos los premios especiales con la balota número 10. La siguiente es la número 16. Siguiente balota, número 9. Y ahora la balota número 5. 2. Número 1. La siguiente es la balota número... Ahí la vemos, número 12. Número 2. 22. Número... Número 15. Balota número 13. Número 13. Número 13. Número 13. Estamos esperando la siguiente balota, es la número 11. Nos vamos a buscar ya la penúltima balota de estos premios especiales. Viene la número 23. Y nos vamos a buscar ahora una camioneta Mitsubishi N200 más un año de combustible o su equivalente en 27 millones de pesos. Ahí está la última, es la balota número 20. Y estamos listos, Cami. Vamos entonces con el recuento. 10, 16, 9, 6, 5, 2, 1, 12, 22, 15, 13, 11, 23, 20. Muy bien, vamos a continuar, pero antes de pasar a nuestra siguiente categoría, quiero recordar que siempre deben jugar en agencias y sitios web autorizados, para que lo tenga muy en cuenta. Ahora sí, Cami, pasamos a nuestra siguiente categoría. Avanzamos rápidamente a nuestra siguiente categoría. Ponga mucha atención porque se viene nuestro requino. Atención con el monto del requino, 920 millones de pesos. Pueden ser suyos. Se imagina que le vaya muy bien. Comenzamos a las 22 con 37. Y ya se viene la primera balota. Y la vemos, número 19. La siguiente es la balota, número 2. 17. Número 1. Siguiente balota, número 10. 25. Número 4. Se ve ya la siguiente balota. Por ahí la tenemos, la número 8. 21. Número 15. Número 15. 18. Balota 16. Buscamos ya la penúltima balota. Estamos en la categoría requino. Y esta penúltima es la número 5. Atentas y atentos. Que nos vamos a buscar 920 millones de pesos. Suerte con esta última balota que es, que es la número, ahí está, la última es la balota, número 7. Estamos listos. Tenemos los 14 números ganadores. Cami, vamos entonces con el recuento. Atención. 19, 2, 17, 1, 10, 25, 4, 8, 21, 15, 18, 16, 5, 7. Muy bien, vamos a continuar a las 22 con 40 minutos. Me cuento que está cada día más gordito que a mí. Sigue engordando nuestro chanchito regalón y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas. Ojo y mucha suerte con sus 14 números. Atentos también con el monto de nuestro chanchito regalón, 270 millones de pesos. Pueden ser para usted. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar 22 con 40 minutos y la primera balota es, ahí está, la número 15. La siguiente, número 7. Balota número 20. Número 13. 14. Número 14. Número 14. Número 14. La siguiente es la número 11. 21. Número 21. Número 21. 1. Siguiente balota. Ya se viene la penúltima. Por ahí ya viene. Estamos en el chanchito regalón. La penúltima, número 8. Y nos vamos a buscar la cantidad de 270 millones de pesos con esta última balota del chanchito regalón, que es la número 3. Bien, estamos listos. Bien, estamos listos. Tenemos 14 números que son los ganadores que a mí, que por cierto, vamos a reiterar. 15, 7, 20. 15, 7, 20, 13, 14, 23, 18, 4, 11, 21, 22, 1, 8, 3. Bien, seguimos avanzando, son las 22 con 43 minutos, es el momento de saludarla a usted, futura mamita, a usted también, futuro papá. Escuchen bien este mensaje. Pongan mucha atención porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo y tremendos premios. Una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos todos los meses por 10 años. Mucha suerte con nuestro combo marraqueta. Nos sumamos a este deseo de buena suerte y a las 22 con 43 minutos vamos a activar la tómbola y vamos a comenzar nuestro combo marraqueta. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Bueno, comenzamos y la primera balota es, ahí está, la número 17. La siguiente, número 16. 23. Siguiente balota viene la número 3. 7. Número 21. La siguiente balota es la número 4. Número 15. Número 15. Número 14. 5. 5. 5. Número 11. Número 11. Estamos esperando ya la penúltima balota. Estamos en el combo marraqueta. La penúltima es la número 18. Atentas y atentos. Última balota. Ahí está. La última es la balota número 10. Estamos listos, Cammy. Tenemos los números ganadores. Vamos entonces a reiterarlos. 17, 16, 23, 3, 7, 21, 4, 15, 14, 5, 11, 22, 18, 10. Muy bien, estamos listos para continuar. Son las 22 horas con 46 minutos. Es el momento, ¿cierto? En que comenzamos a soñar. Porque tenemos ahora la gran posibilidad de decir, de gritar, ¿cierto? Chao, jefe. Comenzamos a soñar con nuestro Chao, jefe. Y lo hacemos con un sueldo de un millón de pesos todos los meses por 50 años. Y ojo que son heredables. Que le vaya muy bien. Así es, que le vaya muy bien. A las 22 con 46 minutos. Las balotas en la sombra. La activamos de inmediato. Le decimos, mucha suerte. Y comenzamos nuestro Chao, jefe. 50 años heredables por un millón de pesos todos los meses. La primera balota. Y ahora tenemos la número 2. La siguiente, 25. Número 16. Balota número 15. 15. 15. Número 3. Número 3. Número 14. 18. Número 8. Siguiente balota. Viene la número 5. Número 13. Número 11. Número 11. 17. Nos vamos a buscar ya la penúltima balota. Por allá viene esta penúltima balota, que es la número 4. Atentas, atentos, última balota. Chao, jefe. 50 años heredables por un millón de pesos todos los meses. La última es la balota número 9. Y estamos listos. Ya tenemos los números ganadores. Vamos entonces con el recuento. Atención. 2, 25, 16, 15, 3, 14, 18, 8, 5, 13, 11, 17, 4, 9. Bien, es el momento de continuar y es el momento también, Cami, ¿cierto? De continuar soñando. Seguimos soñando con nuestro chavo jefe y esta vez lo hacemos con un sueldo de 2 millones de pesos, también por 50 años y también heredables. Mucha suerte. Y le vaya muy bien a las 22 con 49 minutos. Enviamos la balota dentro de la tómbola, la activamos. Le decimos también mucha suerte y comenzamos nuestro chavo jefe. 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Primera balota, número 6. La siguiente es la número 18. Y ahora se viene la balota número 5. 17. La siguiente balota por ahí viene, la número 10. 7. Número 1. 8. Siguiente balota. ¿Cuál será la siguiente? Ahí viene la número 2. Número 14. Y nos vamos acerqueando ya a los 14 números ganadores. Siguiente balota es la número 16. 24. Se viene la penúltima balota. Suerte con esta penúltima balota que es la número 4. Y ahora nos queda una sola balota. Última balota que es la número 13. Y estamos listos. Tenemos ya los números ganadores. Vamos entonces con el recuento. Cami, comenzamos. 6, 18, 5, 17, 10, 7, 1, 8, 2, 14, 16, 24, 4, 13. Muy bien. Y ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Claro que sí. Pero antes de irnos y como siempre, los invitamos a unirse al Club Kino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios. Claro. Junte puntos con su RUT y gane siempre. Y recuerde que cualquier información adicional que necesite o si quiere jugar su Kino online, debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Y no olvide que el juego es solo para personas mayores de 18 años. Además, les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número 2709 de Kino de Lotería. Correspondiente a este día, domingo 22 de enero de 2023. Hoy nos acompañó nuestro notario, Luis Salamanca Estrada. A las 22 con 52 minutos. Nos vamos. Que tengan buenas noches. Buenas semanas. Chao. Buenas tardes.